epidemiológicos realizados en población abierta, en hospitalización o bien en asilos. Y es precisamente lo que se muestra en esa figura, en donde la cantidad de células, o sea, la abundancia celular o celularidad, va decayendo de manera normal con el envejecimiento. El punto es que siempre hay que tener presente, y los patólogos por eso nos piden con mucha frecuencia, es más, nos obligan y nos persiguen a los clínicos para cuando enviamos una biopsia de hueso, que por favor les pongamos dos cosas. Si tenemos una impresión diagnóstica, pues decir, creo que mi paciente tiene determinada cosa y nos piden algo muy importante, la edad. ¿Por qué? Porque los patólogos saben, ellos ya lo saben desde hace muchos años, que en la medida que envejecemos, nuestro número de células, o sea, celularidad en la médula ósea va disminuyendo. Entonces, ellos al final del camino y del diagnóstico dicen, encontramos tales cosas y la celularidad de la médula ósea, de acuerdo a la edad, se encuentra normal, aumentada o disminuida. Entonces, el patólogo nos los va a apreciar mucho. Sí es cierto, más edad, menos células. Si la mayor edad, la menor cantidad de células tiene asociación con la presentación o probabilidad de presentación de citopenia y la respuesta es no. Es decir, no necesariamente a un individuo que tenga, caiga en alguna de estas categorías, no va a tener más anemia o menos anemia dependiendo de la cantidad o de la celularidad. Esto no es así. Esto únicamente nos está diciendo que la celularidad es parte de un proceso normal que se llama envejecer, pero que existen otros factores como son toda nuestra carga genómica. Toda ella está representada en la médula ósea o si no toda ella una buena parte y que se tienen que acumular varias cosas, que es disminución de las células de la médula ósea, pero de manera interesante nuestra médula ósea trata de compensar esta situación produciendo más células tronco. Entonces, muy probablemente el envejecer no es parejo. Genómicamente estamos ya destinados, hay familias longevas, en donde la abuelita se murió a los 103 y los hijos se murieron después de los noventa y tantos años. Todo parece indicar que el genoma asociado a envejecimiento está presente, siempre que no se nos atraviese un accidente biológico llamado enfermedad, que no nos dé una hepatopatía autoinmune o nos dé un infarto agudo de miocardio, en fin. No sé si estoy tratando de contestar el comentario o pregunta de usted en términos de asociación entre cantidad de células de la médula ósea y magnitud de la citopenia. La respuesta es no. La verdad no lo encontré. Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre la anemia aplástica, pero en pacientes pediátricos que cursaron con toxicidad por los inmunosupresores y que no tienen donador relacionado para un transplante. ¿Hay algún tratamiento o usted tiene alguna experiencia con algún tratamiento que caería como en anemia aplástica moderada? Porque nosotros tenemos varios casos que son niños que han tenido citotoxicidad por estos inmunosupresores. No tienen donador y si hay alguna alternativa de tratamiento. ¿Quiénes fracasaron a la inmunosupresión? O sea, fracasaron a ciclosporina, a globulina antitimocítica y si regresa la anemia aplástica o si tienen daño orgánico por la ATG, ¿se refiere a esta citotoxicidad o toxicidad, o sea, toxicidad en daño cardíaco pulmonar? Sí, ciclosporina renal o hepática. Bueno, tengo dos casos que ellos cursaron con este daño renal y hepático. ¿Asociado con qué? Con ciclosporina. Con ciclosporina. Bueno, entonces, es una buena pregunta. Creo que lo más importante es tratar de evitar esa toxicidad antes de que se presente. Y eso se puede hacer monitoreando los niveles sanguíneos de los niveles de ciclosporina en sangre. Esa es una forma de evitar esa nefrotoxicidad por la ciclosporina. Monitoreando los niveles en sangre para asegurarse de que los niveles de ciclosporina no sean muy altos en sangre, dependiendo de los rangos del laboratorio, tomando los ensayos de sangre entera o los metabolitos nada más. Pero tienen que monitorear menos de 400 nanogramos por miligramos de ciclosporina. En la mayoría de los casos, sin embargo, la función renal se recuperará cuando se suspenda la ciclosporina. En todos los casos, pero sí en muchos casos, los niveles de creatinina se van a normalizar cuando se detiene la ciclosporina. Y luego, si sigue el trasplante, consideraría el trasplante de HLA haploidénticos, si la anemia plástica residivo. Porque si hay una falla, si hay un fracaso de la inmunosupresión, pues entonces es importante y la anemia plástica persiste, eso podría ser fatal. Entonces, en ese caso, si no tiene un donador hermano idéntico a HLA, podría considerar utilizar el esquema de ciclofosfamida de Johns Hopkins, utilizando el donador que sea padre, madre o hermano que no sea equiparable con ciclofosfamida después del trasplante. De todos modos, tendría la nefrotoxicidad de la ciclosporina después del trasplante, pero necesitaría menos cuando esté elevado a la creatinina. Tendría que verificar los niveles. Habría riesgo de insuficiencia renal. Hemos fracasado a veces. No en anemia plástica, pero sin otros pacientes con trasplante. Hemos fracasado para prevenir la nefrotoxicidad. Y a veces hemos tenido que utilizar diálisis, hemodiálisis en caso de insuficiencia renal debido a la nefrotoxicidad. Pero para responder a su pregunta, detenga la ciclosporina, espérese. Si la anemia plástica regresa, entonces diga que necesitan. Ya sea, si pueden encontrar un donador haploidéntico, encuéntrenlo para curar la anemia plástica y monitoreen los niveles de ciclosporina o los niveles de tacrolimos por lo menos dos veces a la semana para evitar llegar a niveles tóxicos. No sé si respondí su pregunta, pero es como se me ocurre. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario en relación a cualquiera de los tres tópicos? De no ser así, les agradecemos su asistencia y que se hayan quedado hasta ahorita. Yo creo que generalmente este tipo de pláticas y de experiencias lo que ilustra es básicamente el intercambio. Es decir, las preguntas de ustedes hacia nosotros, porque finalmente es lo que enriquece el quehacer de las personas que estamos de este lado en relación a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros.